Buenas tardes Miguel. Buenas tardes María. Siempre es muy gracioso cuando hacemos estos episodios así en los que estamos en la misma sala, pantalla, pegaditos aquí para que luego el corte salga bien, Instagram por favor. Bueno, bienvenidos a las personas que nos escucháis pues esperemos que una semana tras otra. Si es la primera vez que aterrizas en Building Better pues encantados de saludarte y bienvenido, bienvenida pues a este podcast en el que lo que hacemos es pues compartir reflexiones, anécdotas, conclusiones, análisis de semana a semana que vamos sacando desarrollando nuestra propia plataforma digital para hacer muebles a medida que es otter.es y bueno yo creo que un poco lo que vamos a comentar hoy tiene que ver mucho justamente con las anécdotas o las batallitas del día a día, es algo que además pasó esta semana, hoy estamos grabando un viernes y normalmente no solemos grabar los viernes sino así más a mitad de semana y bueno por cosas que no pudimos grabar y tal y justo aprovechamos una de las, bueno esta anécdota que ahora os contaremos para decir hostia esto es, ya tenemos tema para el episodio de esta semana así que allá vamos ¿no? Espero que no quede como muy de haters. No, 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 esta es una nueva sección en el podcast que se llama el libro de reclamaciones. Hostia, sí ¿eh? A ver, el tema es, bueno yo voy a intentar, o sea voy a hacer un esfuerzo, porque así debe ser, ¿no? En no decir el nombre. A ver, yo creo que es simplemente un análisis de cómo nosotros vemos que se tienen que hacer ciertas cosas, como siempre, ¿no? Lo que estamos hablando aquí y un poco el gran contraste en la experiencia que has tenido. Ya ves. Trabajando, bueno, trabajando. Como usuaria. Sí, sí, sí. Como clienta de otra empresa, ¿no? Sí, como potencial clienta. Sí, como lead. Eso es lo heavy, como lead. Lead ni siquiera caliente que soy. Bueno, ahora sí estoy un poco más caliente, ¿no? Pero no cuando acudí a esa empresa, ¿no? Y aluciné tanto, o sea, bueno, habrá personas que les haga gracia cuando aparezca este episodio porque he hecho varias consultas, ¿no? A mí, algunos contactos cercanos en relación a esta empresa porque, bueno, es una empresa líder en el sector de la seguridad. Ahí lo dejamos. Hagan ustedes sus apuestas, ¿no? Sí, sí. Seguridad del hogar, ¿no? Lo situamos así. Y, bueno, aparte de las bromas y demás, ¿no? Un poco por, al final es, bueno, es gracioso el asunto, pero realmente el miércoles en concreto que tuve la llamada de ventas del comercial en cuestión que contactó conmigo, después de que tuviera 20 llamadas perdidas, ¿eh? También lo tengo que decir, me dejó tan exprimida energéticamente, o sea, me quedé hecha polvo de esa llamada. Entonces, lo quería compartir un poco porque realmente, bueno, y luego lo reflexionamos, ¿no? Como decir, ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Qué ha pasado aquí? A mí no me parece normal, o sea, evidentemente habrá gente que le funcione y está claro que si es una empresa líder, evidentemente les funciona esta estrategia, pero, bueno, creo que, creo que vale la pena reflexionar sobre ello. Sobre, bajo nuestro punto de vista, cómo no se deberían hacer las cosas, sobre todo si tienes presupuesto. O sea, no sé, ¿sabes? Sigue siendo empresa líder, pero tratando bien y no presionando de esta manera a la gente, ¿no? Entonces, bueno, todo empezó cuando yo estaba, pues, la verdad, navegando por internet, haciendo mis gestiones y creo que estaba leyendo un artículo, una noticia, algo así, y, bueno, ya teníamos pensado, ¿no? Valorar esta opción, o sea, estábamos valorando el decir, oye, vamos a poner una alarma y tal, ¿no? Pero, bueno, me apareció un test, ¿no? El test de analiza qué tipo de alarma necesitas, ¿no? Evidentemente, como usuario, puedes entender que, hostia, pues, guay, ¿no? Ya me estoy planteando contactar a esta empresa, entre otras, pero esta una de ellas. Voy a hacer el test para analizar, perfecto, qué tipo de alarma. ¿Cuáles son mis opciones? Exacto, qué budget representa esto, es un fin mensual, yo qué sé. Entiendo que a la hora de hacer el test voy a tener que dar algún dato para que me contacten, pero, bueno, espero, pues, naturalmente, ya estoy, ya tengo cierta interés. Asumo que doy mi mail, asumo que doy mi mail, vale. Y espero ver unos resultados, ¿no? Y espero saber un poco más cuando haya acabado este test, ¿no? Exacto. Para saber qué siguientes pasos da. Exacto. De hecho, tú hiciste el test también o te lo compartí porque pensaba, ¿me he inventado todo esto o qué ha pasado aquí? El tema es que una vez introduje mi teléfono en ese test, no recuerdo muy bien luego qué pasaba porque me dio la sensación que quedaban algunas opciones incompletas, pero como que ya, una vez di el teléfono, el test como que ya estaba hecho y pasaba como un poco a la siguiente fase que ya fue, pero de verdad, creo que no había pasado ni un minuto que me empezaron a acribillar a llamadas que además no pude atender en ese momento, ¿no? Hasta que, un poco, pues lo típico por hartazgo, pues al día siguiente pensé, bueno, vale, voy a ver esto, entiendo que viene de ahí. Y para empezar, una persona, por ejemplo, como nosotros, ¿no? O en este caso yo, que fui la usuaria que hizo ese proceso, me sorprenda de en qué punto estoy, o sea, cuando soy una persona que estoy constantemente utilizando herramientas digitales, que hago mil procesos de onboarding, planes de pago, tarifas de herramientas, o sea, estás acostumbrado, ¿no?, a hacer estas cosas. Si ya eso me ha generado dudas, pensé, o sea, eso ya creo que, o sea, evidentemente, ¿no?, considerándome, ¿no?, como un perfil habitual a esto, pues no tendría que haber tenido ninguna duda, no me debería haber sorprendido que me llamasen. Eso para empezar, pues eso no estaba nada claro, ¿no? Y el tema es que al día siguiente, cuando atendí esa llamada, ya directamente, y además estuve 20 minutos. O más. Y el tema es que directamente ya me decían que, bueno, que, o sea, el test en cuestión, pues era que directamente viniera un técnico, ¿no? Sí, sí, que no existían ningunos resultados de ningún test, ni nada. No había ninguna información, ni en la web, ni en ningún lado. No te vamos a decir los precios, lo que cuestan las cosas y tal. Es, hoy mismo puede venir alguien a instalártelo y no te voy a decir cuánto cuesta hasta que no esté la persona en tu casa. Sí. Entonces, es como, pero bueno, a ver, a ver. Entonces, claro, yo, incluso, bueno, tú te reías porque estabas ya al otro lado. Un poco de la conversación, pero incluso yo le llegué a decir a la persona, es que necesito revisar esta información. No sabía que ibas a contactar conmigo, yo estaba interesada, pero quiero hacer unas comparaciones que voy a analizar todo esto antes de que venga alguien aquí, ¿no? No porque tal, porque además esto implica, es complicado, eso implica que la empresa tiene que abrir dos tickets y tal. Y yo pensaba, o sea, ¿me estás poniendo a mí como usuaria el peso de la configuración interna que tengáis en vuestro área de ventas? Eso me pareció increíble. Y además, no había manera para que esa persona me soltara, ¿eh? O sea, intentaba como cerrar la llamada, decirle que por favor que me avisara dentro de dos días y cuando le comenté que me llamase como al cabo de dos días, lo que hizo fue cerrar la visita con el comercial que, hay que decirlo, va a venir dentro de media hora. O sea, tuve que, lo que me dejó hecha polvo es que cedí, o sea, me sentí idiota, lo siento. O sea, me hizo sentir, o sea, tendría que haber colgado. Lo que pasa que a mí, la verdad, me cuesta hacer estas cosas, ¿no? Y cortar a la gente simplemente y ya está. Y además le intenté explicar, que entendía lo que estaba haciendo. Bueno, en fin, ¿no? No hubo manera. Y me pareció increíble. O sea, me dejó un poco indignada y alucinada, sinceramente. Y claro, es que es eso, es unas técnicas de manipulación de ventas. Que al final es algo que puedes estar muy, ¿cómo decirlo? Que ya lo hueles, ¿no? Que ya lo ves venir. Que sabes que, o es eso, incluso ya hemos hablado de seguramente cómo va a ir esta visita y demás, ¿no? Porque son métodos de, no, no, o dices que sí ahora o se pasa el tren, ¿no? Es que si no lo haces ahora, te vamos a cobrar más cuando te interese porque te va a interesar y ya vendrás como pidiendo lo mismo. Pero a la vez no te están diciendo nada claro, ¿no? Sí. Y cuando, que además es eso, que es algo que puedes pensar realmente manteniéndote como con la mente fría, decir, bueno, si eres una empresa consolidada naturalmente tienes unos precios, tienes unos paquetes ya claros y demás. Hombre, por supuesto. No es algo que... Es muy poco transparente. No depende de cómo está montada tu casa o tu local para... Sí, pero te lo venden así. Sí. Te lo venden así. Eso es lo que me parece súper confuso, poco transparente. Y luego, además, viendo un poco la parte de experiencia de usuario, ¿no? Que dices, si a mí me costó eso, ¿no? Soltar esa llamada, imagínate, otras personas o gente, yo qué sé, gente más mayor, menos nativo, digital, pues te machacan, ¿sabes? Sí. Te machacan y te venden lo que sea. Y ahí es cuando me pregunto si es necesario hacer así las cosas, ¿no? Porque, por otro lado, y además esto es interesante también a nivel de marketing o en la estrategia de ventas que utilizaba esta persona, porque yo lo iba analizando esto, estaba el tema de, no se paraba como de repetir este tema de, bueno, es que somos líderes del sector, ¿no? O del mercado por algo. Me da igual que seas un líder si me estás metiendo esto como un calzador y me lo voy a comer con patatas. Mi percepción de la marca ya ha cambiado y una empresa que debería transmitir seguridad, confianza, calma y tal, a mí lo que me transmitió es puro estrés y van a de huello y me parece incoherente. Entonces, a nivel de experiencia de usuario, poco transparente, súper poco claro y luego a nivel de marca, incoherente, ¿no? Y es un ejemplo también, de nuevo, ya seguro que funciona además lo que hacen, ¿no? Que seguramente también por eso son líderes del mercado, ¿no? Pero también es interesante ver cómo grandes marcas con un presupuesto con el que se podrían plantear hacer mejor las cosas, pues te encuentras casos así, ¿no? No, no, está claro. El, bueno, el tema ese, ¿no? De estar simplemente presionando y como tú decías, sobre todo como responsabilizando o culpabilizando al posible cliente, ¿no? Ya eso con... Bueno, eso me pareció increíble. Es que nos estás causando doble trabajo, ¿no? ¿Pero tú crees que eso está en un guión? ¿Tú crees que eso tiene en el guión de ventas? Sí, es algo totalmente, son temas totalmente cerrados. Recuerdo que cuando estabas hablando y te estabas acercando en la conversación con esta persona y comentando justamente, pues mira, si te sirve el feedback como experiencia de usuario y tal, recuerdo que te estaba escribiendo yo por Slack para que lo vieras mientras tanto, que era, aunque esta persona esté abierta a tu feedback, no va a poder cambiar nada porque tienen que seguir el guión que les está trazando a la empresa, ¿no? Y entonces es como una cosa que tampoco va a servir y se parapetan en frases muy manidas como somos líderes del sector, que dices, bueno, sí, la mafia también es líder de muchos sectores, eso nos hace justamente buenas personas para empezar. Eso no sirve de excusa ni de razón, pero sí que cuando acabó toda esta interacción fue cuando enseguida estaba claro que esto era un buen análisis para el podcast, no desde, justamente, no desde el compartir en sí lo que ha pasado, sino el hacer el contraste respecto a cómo se puede hacer una buena experiencia de usuario de onboarding, de coger un lead que estaba mostrando cierto interés y justamente como todo lo contrario, que es, para empezar, ser transparente y ser claro y dar opciones sin presionar, es lo que es mejor a largo plazo. Totalmente. Porque yo te digo que, mira, para tu caso, las cosas van en este rango, podemos, hoy mismo puede venir una persona a atenderte y demás, y es que son cosas súper positivas, ¿no? Pero puedes hacer desde el lado del servicio y del cuidado o desde el lado de la presión. Exacto. Y claro, hay mucha gente que se apoya en el, no te muestro los precios y nunca te voy a compartir los precios hasta el momento de mostrarte la factura, porque va a ser un momento en el que estás ya tan atrapado, estás ya tan convencido que te cuesta echarte atrás. Pero eso no significa que sea un mejor servicio. Significa que en muchos casos estás teniendo buenos números a priori, ¿no? Eres el número uno en el mercado, dependiendo de qué métricas, porque puedes mirar las métricas desde cuántos nuevos contratos has cerrado, pero igual también podemos mirar las métricas de cuántas personas se dan de baja en cuanto se cierra ese contrato, porque no quieres saber nada más de ti, porque se sienten timados. O se sienten que han recibido menos de lo que han dado. Y eso es una cosa que hemos hablado muchas veces, ¿no? Siempre hay que entregar más valor que lo que estás pidiendo a cambio. O al menos la percepción tiene que estar ahí, ¿no? De ese equilibrio de... Sí. Y, a ver, yo creo que cada uno al final puede diseñar como su propia estrategia y además es importante justamente ser estratégico con la parte de ventas. Yo misma he hecho centenares de llamadas de valoración para mis procesos de mentoría y con el tiempo también he ido perfeccionando esa conversación y es una conversación estratégica, ¿no? También eso lo observo cuando luego me reúno con otras personas. Eso también se nota si hay un proceso, ¿no? Porque también se agradece que en esa llamada de ventas, ya seas tú quien la haces o quien la recibes, la otra persona la lleve por el mango justamente, ¿no? Porque estás buscando ayuda en ese momento, ¿no? Claro, el tema aquí, por ejemplo, y también por utilizar un poco mi caso, en este caso que comentabas, el tema de no poner los precios. Yo no tengo los precios de las mentorías en la web. Pero sí. Si alguien me pregunta, lo digo, ¿no? Que eso me ha pasado. Hay personas que me dirían, no, no lo digas hasta, ¿no? Que pase por una llamada de valoración. Bueno, quien quiera. A mí si alguien me pregunta directamente, oye, más o menos, que esto me ha pasado esta semana, por ejemplo, más o menos, ¿de cuánto estamos hablando para saber si lo puedo valorar? Pues yo personalmente lo digo. Sí. Estratégicamente yo podría presionar ahí y decir, no, mira, para darte el presupuesto y tal, tenemos que hablar porque así patatín, patatán. Sí, claro, yo entenderé mejor si te puedo ayudar. De hecho, yo tengo la opción de hacer una llamada de valoración y siempre lo hago así. Hay veces en esa llamada de valoración que yo no llego hasta el final porque veo que a lo mejor no es lo que necesita esa persona. Y les digo, oye, haz antes una campaña de anuncios y luego seguimos. O que veo que no, que no me necesitan en ese momento, pues ya está, ¿no? Pero ahí digo el presupuesto. Claro. Pero si alguien te pregunta, ¿no? Porque justamente no lo tienes puesto, pues qué mínimo que decirlo. También para no hacer perder el tiempo a esa persona. Justamente porque si alguien presiona en hacer esa llamada de valoración para darte el precio, es porque te van a ir a estrujar en esa llamada de valoración. Y a ver, yo he aprendido de esas técnicas también. Lo que pasa que es el cómo las utilizas, ¿no? Yo no quiero que alguien que no lo tenga claro... O sea, yo no quiero convencer a nadie, por ejemplo. Esa llamada de valoración lo que hace es acabar de confirmar para mí, como yo me lo tomo. O sea, sé que esto quizás es menos estratégico, ¿no? O que hay muchas, jolines, hay un mogollón de claves ahí, ¿no? Para hacer una llamada de ventas, ¿no? Pam, y cerrarlo. Pero muchas veces pasa por la presión. O por meter el miedo a la persona, ¿no? Es decir, ¿vas a seguir siendo un miserable? No, pues haz una mentoría conmigo. Pues yo creo que eso a la larga no funciona. Sobre todo esforzar a tomar una decisión inmediata, ¿no? Sí. Y es algo que también estábamos hablando con esto, ¿no? Y un poco la diferencia en cómo incluso nosotros en Otter, que no somos quienes generamos los presupuestos, los pedidos, ¿no? Porque son los carpinteros. Nosotros no decidimos el precio que tiene ese proyecto. Pero a la vez somos una herramienta que ayuda a cerrar también estas ventas. Bueno, es lo que queremos. Que sea lo más ágil posible, que sea lo más rápido posible para ambas partes. Y hemos hablado en otros episodios el tema del foco en la velocidad, ¿no? Como negocio. Y el foco en buscar, pues eso, también unos resultados inmediatos, ¿no? Eso no significa aplicar una presión o una agresividad en la toma de decisiones por parte del usuario, ¿no? O por parte del cliente. Totalmente. Para nosotros es muy importante que cuanto antes tú, si haces un pedido en Otter, recibas un presupuesto. No te voy a estar persiguiendo diciendo que si no me dices hoy mismo esto, el presupuesto va a ser mucho más caro a partir de mañana. Sí, es mentira eso. O sea, es que es mentira el usuario. Claro. Pero es que esto nos lo han hecho esta empresa que va a venir ahora. Sí, sí. Además, te lo instalan en el momento, bueno, apretándote. Mira, no necesitamos esto las personas, yo creo. ¿Para qué? ¿Sabes? Es ir metiendo tu servicio, tu producto con calzador. ¿No? Y esto creo que aplica a productos y servicios al final. Exactamente igual. Claro. O sea, y como decíamos, el tema es clave tener una estrategia de ventas. Hay un montón de tips. Podríamos hacer un episodio, ¿no? Ya sea a nivel de experiencia de usuario o, ¿no? De un producto, por ejemplo, como puede ser Otter, pero también a nivel de servicios, ¿no? O sea, hay cosas ahí que además lo que tú decías de la velocidad, que es súper clave. Entonces, ¿cómo hacer un proceso, no? En el momento en que te entra una persona que tiene interés, que además hace un pedido, como es el caso de Otter, ¿no? Quiero esto. O alguien cuando me contacta, me estoy planteando hacer una mentoría. Vale, pues, hay aquí unas claves. Claro, claro. Aquí hay unas claves, ¿no? En Otter, por ejemplo, ¿no? Como plataforma. Sabemos que en esas primeras semanas es determinante la conversación. Por lo tanto, nosotros, junto con Laura, ¿no? Con la diseñadora UX UI, estamos súper enfocados ahora en que, ostras, que las interacciones sean lo más rápidas y fluidas posibles. Que puedan hablar y llamarse cuando sea. Que ese presupuesto llegue lo antes posible, aunque sea un aproximado, ¿no? Que la persona, también que el usuario, entienda si hacer un mueble medida es para él o para ella lo antes posible. Claro. Porque muchas veces nos pasa que hay usuarios que cancelan el proyecto y es, oye, pues, al final voy a comprar un mueble de fabricación industrial. Claro. Pues, perfecto, vale. Has entendido que la mesa son 1.500 haciéndola así. En sitios que ya sabemos, pues, eran 200. Y, perfecto, pues, oye, a lo mejor dentro de unos años la hace, yo qué sé, ¿no? Sí, pero al menos hasta el punto en el que haya llegado ha tenido una buena experiencia. Exacto. Y yo, por ejemplo, quienes tengáis servicios, pues, yo, por ejemplo, sí que me, aunque me blinde mogollón temas reuniones y tal, sí que es verdad que, por ejemplo, la disponibilidad que doy a Calendly, que es la aplicación que utilizo para llamadas de valoración, pues, intento dar la máxima flexibilidad posible en los 5 días siguientes a que alguien me contacta. ¿Por qué? Pues, porque ese lit está caliente. Dentro de 3 semanas no se acordará de quién soy. Entonces, sí que eso es forzar, o sea, forzar, facilitar, facilitar que esa decisión se pueda tomar lo antes posible. Si esa persona me contacta, yo no dejo eso, oye, ya me dirás algo. No, más o menos, ¿cuándo? Porque también así yo sé cuándo le puedo decir, oye, han pasado un par de semanas, lo has podido valorar, me doy el permiso. Si automatizas, como nos pasa en Oter, podemos hacer ese seguimiento en los días que determinemos. O sea, hay un seguimiento, hay un acompañamiento para decidir si sí o si no. Y hay que tener una estrategia para eso, ya sea de manera manual, artesanal, ¿no? Por email o porque tienes ya un proceso como automatizado, sin duda. Pero no metamos el miedo y hagamos sentir a la gente miserable, porfa, porque es que vamos. Si alguien lo tiene claro, tiene que ser, vale, te extiendo la fórmula roja y te doy esto que tú quieres cuanto antes. Exacto. Si no, te estoy acompañando en lo que puedo para que tengas el resultado que realmente quieres. Entonces, por ejemplo, un ejemplo así como muy exagerado, muy famoso, es Zapos. Esta marca, es un e-commerce online, yo creo. Sí, de zapatos. Yo como de ejemplo esto a veces. Que obliga o obligaba en su momento que todo el mundo, no importaba en qué posición entraba en la empresa, tenía que estar al menos las primeras semanas haciendo customer support, haciendo atención al cliente. Pero la historia así como más famosa es de unos que llamaron, como unos universitarios que llamaron como en plan de broma, así como medio, yo no sé si borrachos o lo que sea, pidiendo como unas pizzas y en la atención al cliente se encargó de que les llegaran las pizzas. Ah, las pizzas. Las pizzas. Hostia, qué fuerte. En plan de, bueno, me has llamado para esto y si está en mi mano el hacerlo. Vale, naturalmente igual es un poco exagerado y luego como individuos no es factible que estemos aquí atendiendo a cualquiera para cualquier cosa, ¿no? Pero la idea de no, como mínimo, no ponerte en plan agresivo de me estás causando doble trabajo. Ya, pero fíjate, es un tema de actitud porque yo cuando pongo a veces en, pues mira, esto creo que lo pongo de ejemplo en las clases de BAU, de comunicación y creación de contenidos digitales, pues justamente ahí, ¿no? En un momento cuando hablamos de prototipo, ¿no? De mínimo producto viable, pongo el ejemplo justamente de Zapos como este modelo, ¿no? De conserje, en el que, o sea, es decir, ¿no? Que al final tú ves, hay una plataforma aún, ¿no? Es, ves, no te das, o sea, tú ves como un producto terminado, pero digamos que lo que hay por detrás es todo manual, ¿no? Como de Oter fue un poco así al principio, ¿no? Es decir, tú hacías un pedido, pues eso podía parecer una plataforma, pero era yo en este caso yendo a casas de clientes con los carpinteros, a los talleres de los carpinteros con el cliente y así, ¿no? Pues en Zapos pasó al principio lo mismo y era el fundador el que quien llevaba los zapatos justamente, ¿no? Hacía como todo el proceso, ¿no? En fin, toda esa cosa como de una manera súper artesanal. Cosa que también creo que nos habla de la fundación de esa empresa, cómo ha sido y qué intención ha tenido un poco lo que había atrás, ¿eh? Ahora, sin realmente tener la biografía exacta del asunto, ¿no? Pero poniéndolo como un poco, o sea, como un ejemplo, ¿no? Justamente de las dinámicas y los principios rectores de cada empresa, analizando un poco este caso en el que al final un poco, ¿no? Que también es una idea como que comparto a menudo, ¿no? Cuando interactuamos con una empresa, podemos preguntarnos, básicamente porque lo vamos a sentir, lo vamos a percibir, qué es lo que nos está diciendo, qué es lo que nos está comunicando, sin que tengamos que leer cuáles son esos principios en su web, ¿no? Fíjate, en este caso, con esta compañía, lo que, no porque yo sea lo que perciba, pero yo es lo que te intentan poner como un principio, rector principal, es esta idea de somos líderes del mercado. Como quien dice, fabricando X desde 1800, o somos profesionales. Vale, eso es un hecho. Sí, es como que si no lo aprecias, eres tonto. ¿Cómo me conecta eso a mí? ¿Cómo me vincula eso a mí a la empresa? Me está vinculando desde la razón, ¿no? Pero desde nada más. Desde el sabre yo más que tú. Exacto, exacto. Es como tu opinión no cuenta porque yo valgo más. Sí, tú, usuario, eres pequeño, además eres débil porque no tienes ni idea de esto y hay un punto paternalista a la que lo estoy pensando, ¿no? Como de, yo te voy a decir cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Y no puedes hacer nada más, ¿no? Es que me salía como powerless, ¿no? Sí, 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 impotente. Entonces, ostras, qué importante es, no solamente, porque a veces hablamos mucho de estrategia de marca, lo que comunica tu marca. Bueno, sí, y cómo haces las cosas dice mucho o casi todo de eso. Porque tú puedes no visitar la página web o el perfil de Instagram de una empresa, pero te están haciendo sentir de una manera. Y creo que es súper importante que nos demos cuenta de eso. Los copies, el ser claros en ese proceso, ser claros básicamente porque la no claridad, como por ejemplo me sucedió a mí en este caso, genera inseguridad. Y eso al final son dudas. Sí. Y además, una cosa también importante es no tratar a la gente como tonta, ¿no? Porque si te topas con personas medianamente inteligentes, como uno creo que puede decir que es nuestro caso, pues a mí me tratan así y yo ya estoy... O sea, no sé, no te digo descartando esta opción, pero si puedo buscar otra por principios, creo que lo voy a hacer, ¿no? Entonces, es contraproducente. Por lo tanto, al final, yo entiendo que al final, cuando tienes cierta escala y demás, ¿no? Y tienes que buscar X rentabilidad, yo qué sé. Pero me da igual eso a mí como usuaria, ¿no? A mí lo que me voy a acordar todo en la vida es como me hizo sentir esa llamada de ventas, ¿eh? Sí. Es heavy, ¿eh? ¿Eso? Por contra, tengo que decir que con un proceso súper artesanal hace un par de semanas, pues mira, me hice socia de Greenpeace. Yo qué sé, ¿no? Con la típica persona que, bueno, era... Todo lo contrario, sí. Todo lo contrario, que evidentemente también me hacía gracia porque pensaba, hostia, que es súper artesanal todo el proceso, ¿no? Y pensaba, qué difícil también este tipo de cosas, ¿no? La gente que te para por la calle y tal, ¿no? Pero bueno, si ya tienes pensado que quieres participar de algo, te pilla esta persona por banda y dices, pues venga. Pero yo me lo pensé, no lo hice en el momento. Fue casualidad que me encontré con la misma persona que estaba captando socios al cabo de un par de días, ¿no? Y lo hice. Y yo le dije, ya ves, te dije que os iba a contactar, si no, lo que fuera, ¿no? Pero yo necesitaba un tiempo. Entonces, también me parece muy complicado captar gente en un momento en el que no está en el momento de tomar la decisión, ¿no? Pero bueno, ostras, pues a menos Greenpeace, y esto sí que lo digo, y mencionó la marca, ¿no? La organización. Pues al menos es por una buena causa, ¿sabes? No es el caso de esta otra compañía que, bueno, sí, la buena causa de que nos protejan los hogares. Pero no hay una voluntad, ¿sabes? Emocional, diría. O al menos no se percibe. Y tienen a huevo el tema, ¿eh? Sí, sí. Joder, la protección del hogar. Ostras, tú. El cuidado. ¿No? El cuidado. Pues cuidado y luego cero cuidado en la experiencia. Gente, aquí hay una cosa muy incoherente, ¿no? Entonces, pienso que al final en negocios, proyectos, sean, tengan la forma que tengan, incluso en una pequeña escala, como a lo mejor, ¿no? Una escala menor, ¿no? De grandes organizaciones o compañías como estas. Tenemos el control de pensar en esa experiencia también de usuario, ¿no? La mayoría de gente que nos escuche no tendrá una plataforma digital, por supuesto, ¿no? Eso puede que sean casos contados. Pero pienso que aplica a cualquier servicio, a cualquier producto, ¿no? Con lo cual, es interesante pensar si nuestra experiencia es coherente. Ey, que no te restamos todo el rato cambiando cosas, que tenemos mogollón a mejorar. Nunca se acaba. Nunca se acaba. Claro, es un proceso iterativo. Pero, por ejemplo, intentamos cuidar mogollón los copies. Cuando a veces hay una acción, que sé, como cancelar un proyecto, que los carpinteros pueden cancelar, por supuesto, un proyecto cuando quieran, pero cabe la posibilidad del error. Entonces, pensamos, ostras, cuando un cliente, que esto ha pasado esta semana, se cancela un proyecto por error, vale, pues siempre hay un texto de, oye, si esto ha pasado por error, contáctanos, te ayudamos, lo que sea. Porque son cosas que pueden pasar, no sé, ¿no? Entonces, en el momento en el que cortas la conversación, también intentarlo hacerlo de la manera más suave posible, ¿no? Como tú quieras. Pero, no sé, como cuidar esas cosas, ¿no? Tener la intención, yo creo que del otro lado se recibe, en cierto modo, ¿no? O sea, que espero que la intención que ponemos a los textos, al cómo tratamos al usuario, pues, se perciba, ¿no? Así que, no, no sé, esperamos que de esta anécdota y esta reflexión, que no es reflexión, hater, ¿no? Es como utilizar este ejemplo como para que aprendamos todos. Y, bueno, luego también, pues sí, ¿por qué no, Jolines? Dar una colleja así, ¿no? A personas con empresas con más capital. Jolines, siempre lo pienso. Si son justamente las que tienen la capacidad para hacerlo. Pues, exacto, no hay excusa. Así que si tienes pasta y, no sé, y tienes la oportunidad de mejorar las cosas y no lo estás haciendo, pues hazlo. Tienes la responsabilidad moral, yo te diría, de hacerlo, ¿no? Así que, bueno, feliz buen fin de semana, ¿no? Bueno, esto cuando la gente salga, esto salta el jueves, pero bueno, también sirve decir buen fin de semana. Claro. Con lo cual, bueno, yo creo que es interesante hacer estas reflexiones. También podríamos hablar de vez en cuando de casos, ¿no? Como analizar otros, ¿no? Otros ejemplos sin tener por qué mencionar de qué negocio se trata. Y cosas positivas también. Exacto. Sí, mira, venga, para compensar un poco, podríamos pensar en experiencias positivas. ¿A ti se te ocurrió alguna cosa? Lo pensaré. Yo creo que sí, que hay alguna cosa, alguna aplicación, algunos sistemas que utilizamos que se puede decir. Sí. Sí, mira, yo hice hace poco un pedido, yo he hecho un par de veces pedidos con Colvin para mandar flores. Eso es lo típico, yo qué sé, pues Barcelona, Madrid, claro, cómo lo haces, ¿no? Y me gustó mucho. Por ejemplo, no sé, vale, pensaremos. Colvin, punto positivo. Pues oye, esperamos que os haya gustado este episodio, que podáis tomar nota, si es que ha habido alguna idea por ahí, a menos como hacer un repasillo, ¿no? Cada uno con su tema. Y nada, nos vemos en el episodio siguiente 43 ya, la semana que viene. Así que gracias por seguir escuchándonos aquí una semana más en Building Matter. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. Gracias por ver el video.